Llegué a la... Estando en la legislatura, me... Renuncio para dedicarme ya de pleno a la perruquería. Y estando ahí también me llaman del Senado, yo ya había renunciado, me llaman porque este señor estaba enfermo y lo iban a jubilar. Y me querían poner a mí de peluquero ahí. La cuestión es que trabajé como un mes y después renuncié. No quería hacer esto. ¿Por qué? Porque, como te puedo decir, yo trabajaba en una peluquería que estaba en la calle Buenos Aires, primera cuadra, se llamaba Peluquería Ernesto. Era de Ernesto Gallardo, un gran amigo, un gran profesional que se fue justamente este año, ¿no? El club de Senado le cortaba solamente a los senadores. Ahí sí se cortaba a los senadores. Pero la peluquería esta era una peluquería de mucho prestigio. En ese tiempo, a esa peluquería se llamaba dos o tres días de anticipación para cortarse el pelo. Y éramos cinco. Claro, no era la cantidad de peluquerías que hay hoy día. ¿No ha visto que hoy día vos te das vueltas en un barrio, en el centro, donde vos vayas y peluquerías? En aquella época, no. Entonces, yo estaba muy bien ahí. Así que trabajé un tiempo nomás, dejé y me volví de nuevo a la peluquería hasta el día de hoy. En la década de 60 sale una firma, ¿no? que contrata a un peluquero que diseminó, que enseñó al mundo el corte de la navaja. Y en esa época era tan importante y tan impactante el corte de la navaja que todo el mundo quería cortarse la navaja. Entonces, cuando vino para acá, este señor que era francés enseñaba en distintas provincias. Yo lo hice al curso de Tucumán y era un curso muy caro. Digamos, hoy día cinco o seis mil pesos, ¿no? Lo hacías o te quedabas afuera, perdías el tren. Bueno, ese curso duraba un día. El curso ese, cuando vos ibas, te orsequiaban un cepillo y una navaja. Bueno, llegaba a las ocho de la mañana, estaban todos y estaba el hombre George Benatar, se llamaba. Llamaba y también se fue. Entonces, este hombre agarra y dice, empezaba a enseñar lo que corta la navaja. Primero, lavado de cabeza con el shampoo de ellos. Luego, el acondicionador con el acondicionador de ellos. Luego, el corte de cabeza con la navaja de ellos. Después venía el cepillo con el cepillo de ellos, cepillo y secador. Luego, venía peinarlo ya, ponerle el spray y el spray te dejaba el cabello opaco. Entonces, venía un potecito que se llamaba, que tenía un de visón, o sea, aceite de visón. Entonces, eso le ponía en la mano, ¿no? Se fregaba así, le ponía sobre el cabello, no sobre el cuero cabelludo. Le daba brillo. O sea, que era una estrategia comercial extraordinaria porque todo era producto de ellos. Entonces, cuando termina el corte de la navaja, cuando termina el curso, digamos, agarra, no sienta y ahora venía el lavado de cabeza, figurativamente. Entonces, nos dice, bueno, hoy día ustedes ya no son aquellos que vinieron antes de las 8 de la mañana. Antes eran peluqueros, ahora somos peluqueros, penadores, profesionales. Nos daban un título en francés y cuantas cosas, ¿no? Y dice, si ustedes han gastado tanta plata, es para que mañana o pasado cambien de mentalidad, cambien todo, vayan a su peluquería, la mejoren, la pintan, tienen que comprarse un lavacabezas, tienen que esto, que este otro, porque ya no son los mismos. Si han gastado tanta plata, si antes costaba un peso, ahora cogen cinco. Ya. Bueno, este, y después, ¿qué más hace? Y todos decíamos, sí, también afeito. Ah, muy bien. Y en esa época se acostumbraba, por ejemplo, cabello costaba, el corte de cabello costaba un peso, la afeitada costaba 30 centavos. Y para afeitar necesitabas la máquina de fomento, que tenía que prender a la mañana temprano, con varias toallas adentro, tenía que tener buenas navajas, no unas, sino varias, tenía que tener jabón, tenía que tener, como te digo, toallas, tenía que tener loción, crema, todas esas cosas para afeitar. Entonces, el hombre nos dejaba hablar y todo lo que decíamos nosotros, ¿no? Entonces me dice, si ustedes, para cortar el cabello cobraban un peso, para afeitar, ¿cómo van a cobrar 30 centavos? Tienen que tener todos esos productos, más la mano, la muñeca. Si uno se manda una pequeña macanita en el cabello, la soluciona. Y si uno lastima, ¿cómo la soluciona? Saltó la sangre. Entonces, si usted no puede cobrar, usted puede cobrar lo mismo que un corte de cabello, bueno, esa lavada de cabeza sirvió para que se pierda la afeitada. Yo he llegado, en principio, a hacer 10, 12 afeitadas por día, y hoy día se hago 10 en el año mucho. Gracias. 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 Gracias.